Una PC buena acá en mi país, como es más lejos, tienes que mandar traer a Tazawa, está como $4,000 dólares. ¡Ojito! Gracias por esas miles triotas. Muchas gracias. Rashomon Queen, muchas gracias. ¡No, defensa! ¡No, defensa! ¡No, no quería defensa! ¡Ah, no! ¿Por qué? ¡Bee, bee, bee, bee! ¡Bee, bee, bee, bee! ¡Bee, bee, bee! Vamos a base de construcción. Muchas gracias a Rashomon Queen por las estrellas. Dice, saludos desde Medellín, Colombia. Saludos hasta Medellín, Colombia. Las PC están caros acá en mi país. Esta PC la tengo porque un donador me donó como $3,000 dólares en donaciones. Y por eso me compré esta PC. Me donó como $300,000, casi $400,000 me donó en un mes, weón. Me donó esos $400,000, vio que cobré, me donó $1,000 más para comprarme audífonos, esas vas extras, y de ahí desaparecer, weón. Acá me dijo que a su mujer no le gustaba que doy nada plata. Y que en un futuro viera, en un futuro ayude a mucha gente. Y ya pues eso es lo que hago, ayudar a gente. Tanto en el COD como en la vida real ayuda a muchas personas. ¿Siempre que te ayuda alguien? Uy, la grabo. No me sirve, 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 no me sirve. Ah, son dos escuelas reales. No me sirve, no me sirve. Y ya está. y 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 me cago por su habilidad me la hizo bien me la hizo bien ¿Por qué he pedido no notifices en tu stream? porque no le das al comando notify disculpen la palabra disculpen la palabra pero hay algunos subidores que son tan imbéciles porque no tengo otra descripción para decirles disculpenme pero en todos los streams y en todos los streams que yo vengo y de otros streamers siempre dicen lo mismo que cuando no te aparecen las notificaciones tienes que poner el comando notify ¿por qué? porque el comando notify vence cada 30 días si en 30 días no pusiste notify se cancela es que no encuentro otra manera de cómo decirles que todos los días me preguntan por qué no le aparecen notificaciones pongan el comando notify disculpen el exabrupto que acabo de decir pero ya son demasiadas la gente que viene y me dicen lo mismo nos quieren insultar oh muchas gracias por esas mil estrellotas ni a la mano buenas noches ¿por qué no juegas el otro mapa? es porque quería snipear entiendan cuando quieres snipear aprender a jugar con snipe porque en la escuadra que voy a jugar creo que voy a jugar con snipe dice Juan Ortiz es la verdad 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 cuando quieras snipear vengo a este mapa cuando quieras copetear me voy al otro mapa disculpen que haya sido así un exabrupto pero es la verdad muchas gracias por las mil estrellotas a Manuel Ballesteros y llegaron los donadores para la otra PC a la bestia me nos han donado dos mil estrellas faltan doscientos noventa y ocho mil estrellas para la nueva PC pero yo me pregunto ese pata que me donaba como cincuenta mil mensual y me dono cuatrocientos cincuenta mil en un mes de donde ahora saco la plata weon lo que tengo entendido que el me dono en el 2020 estamos hablando de no 2020 o 2021 no 2020 fue en el 2020 el me dono y lo que tengo entendido el pata era dueño de unas fábricas pero nunca me... osea por la falta de confianza porque no hablaba un poco con el no me dijo de que mira pero... quien te dona osea quien te dona dos... cuatrocientos cincuenta mil estrellas en un mes peon eso me pareció raro osea yo se... uno... uno... yo soy una persona que... está bien que me dones no? está bien que me dones pero también quiero cuidar el bolsillo de mis donadores pero tampoco soy un huevón de que... tampoco soy un huevón de que... puta si me vas a donar entonces este... también tengo que cuidar los bolsillos de ellos no? hay algunas personas que donan porque... quieren apoyar pero... se endeudan ellos mismos una vez peon dona lo que te sobre peon ahora si te sobra la plata si tu tienes millones de dólares y te sobra la plata ya es otra huevada pero si no te sobra no dones peon haga firme peon es lo mejor es que me ha pasado peon me ha pasado osea no lo digo de mala onda no? por acá cayó uno Tiring que buen mensaje eso va para todos pero si no tienen no me dones peon y el que tiene no acampen regresa de mis estrellas dice para los Echeverría ahora Steven Master Pipilín el hombre más... como se le puede decir? el hombre más este... como se le dice? cuando eres muy... cuando te cagas de risa mucho? porque siempre que vienes se ríe bastante se puede decir alegre? si no? Master Pipilín Master Pipilín es uno de los pocos donadores con los que puedo hablar fluido osea los demás... trabajan supongo no? igual que el, Master Pipilín también trabaja pero él es uno de los pocos donadores con los que puedo hablar fluido osea si le digo hoy como estas? que tal? juegas así no? como entablar una amistad Just and then those time vale en los Fran un comentario en el instante un comentario dice gracias por el consejo por eso no puedo donar, por ser el primero quise ser el único que le da también donaciones yo por ejemplo no sabía que tenía donar, yo no sabía que tenía 500 estrellas me acuerdo en la cuenta desde hace medio año no sabía y justo hace bien de cumpleaños de nonay y justo allí lo gasté porque es lo que me sobra pero y es lo que puedo dar porque a la firme estoy medio endeudado porque pago las cosas de mi casa, pago mis estudios, mis pasajes, el carro, estoy pagando